No es que haya un punto de llegada, sino que hay, hay un entorno, hay un afuera, que me dice, hola, buen día, vení, pasá, ¿eh? A mí me lo dice, acá, acá. ¿Y yo dónde estoy? Hay que ver dónde estoy, hay que ver si voy, me acerco y digo, un gusto, un gustazo, acá estoy yo, acá vengo a poner mi parte, vengo a poner mi porción, ¿eh? Porque arrojo la pelota y me lavo las manos, pero no voy a salir limpio, ¿eh? Para pensar. A ver, es fácil, chicos, lo dice la palabra. Trabajo en equipo, ¿bien? Supongamos que, no sé, me voy de acampamento, ¿bien? ¿Y qué pasa? Llega la hora de armar la acampa, ¿ves? Tengo que abrirla, poner las estacas, fijarme que no se pase de cada lado, ¿lo voy a hacer solo? ¡No! Mejor llamo a un compañerito que me ayude a estacar, a fijarme que no se me pase de lado de lado, ¿sí? Y así con todo, con cada cosa. Por ejemplo, llega la... Vamos a cocinar, ¿sí? Unos prenden el juego, el otro, no sé, van cortando el pollo, algunos lo condimentan y así cada cosa. Vamos eligiendo las partes. ¿Alguno qué les gusta? La pechuga, a otro, la pata. Entonces, ¿nos organizamos para qué? Para comer y consumir todo el grupo una parte que... Hay que trabajar en equipo.